Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres vs. Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver los cuartos de final de ida. En la etapa regular, el equipo de los felinos logró 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas. En cuanto a su registro goleador, los Tigres han anotado 20 goles, mientras que han recibido 17 de otras escuadras rivales. Los goles de la agrupación de los Tigres se deben, en gran medida, a los esfuerzos de sus jugadores destacados, como André Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez. Toluca, al contrario que su rival, no tuvo que hacer frente al llegar de manera directa a la liguilla. La escuadra que dirige Nacho Ambriz logró la cuarta posición en la tabla con 32 puntos, y en la fase regular consiguió 9 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Su balance goleador es de 34 goles a favor y 19 en contra. Su jugador estrella al ataque es Carlos González, quien ha logrado anotar 8 metas para los Diablos Rojos. Tigres se ve las caras con Toluca en un duelo de vital importancia para tomar ventaja en la eliminatoria de cuartos. En su último encuentro, el marcador terminó en una victoria 3-2 para los Diablos Rojos. Los Tigres de la UANL reciben al Toluca en la ida de los cuartos de final del Toreno de Clausura 2023 de la Liga MX. Los felinos buscarán hacer valer su casa ante los poderosos Diablos Rojos. ¿Cuándo? Jueves 11 de mayo, ¿a qué hora? 21 horas tiempo del Centro de México, ¿en dónde? Estadio Universitario de la UANL, ¿dónde ver? Tu DNI por aficionados. Posible alineación de Toluca, Portero, Thiago Boulpi, Defensas, Brian García, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian Angulo, Medios, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Sean Meneses, Maximiliano Araujo y Delanteros, Edgar López y Carlos González. Posible alineación de Tigres, Portero, Nahuel Guzmán, Defensas, Jesús Garza, Diego Reyes, Samir de Sousa, Jesús Angulo, Medios, Guido Pizarro, Sebastián Córdoba, Javier Aquino, Fernando Gorriarán y Delanteros, Luis Quiñones y André Pierre Guigna. Tigres y Toluca será una de las llaves más atractivas en los cuartos de final en el inicio de la liguilla y este cruce ya tiene su historia en el fútbol mexicano, misma que le favorece a los felinos. En la era de los torneos cortos, Los diablos y los universitarios se han visto las caras en la fiesta grande en cinco ocasiones y en todos ellos los norteños han resultado ganadores. El duelo más reciente entre ambas instituciones fue en el Guardianes 2020, donde se midieron en el repechaje con victoria para Tigres. Sin embargo, en esta ocasión el Toluca partirá como favorito y tendrá la ventaja de cerrar como local la llave.